Y bueno chavales estamos en la parte 2 de Battlefield 3 en conquista en la presión metro vamos a ir de nuevo con la F2000 en el primer gameplay fue un poquito con la F2000, mate a todos los que tengo creo, no he matado ninguno con el francotirador ese y a ver qué tal vamos ganando vale pero nos ha remontado esto vamos a ver quién viene por aquí no hay nadie vale vamos a cago que sí vete vete me cago en 10 lo ha reanimado me he puesto nervioso hostia vete 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 compañero no mierda claro que sí no me da tiempo otra 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 reanimarme rápido rápido me puedo creer que no haya ningún no pues no, no hay no había ningún médico se me habían reanimado me cago en 10 es que no se marca ahora no lo veo no lo veo bien joder con las contenciones y las ayudas y me cago en 10 si no soy médico estás herido atención afizer que metrallador es el enemigo cambio y ¡Vamos! 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 Se lo tipan al azar y yo también. ¡Sin balas! ¡Ah! Claro que sí. ¡Ah! ¡Ahí hay! ¡Munición! Joder. ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! No le doy. Pero qué broma es esta No me he matado, tío No, me ha dado tiempo Habría sido una posición perfecta Joder, cuarto, una tontería No me ha dado tiempo, joder ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿En serio? Están todos muertos, eh Pero, no, no, no O sea ¿Me ha disparado antes de salir? ¿Cómo ha sido eso? Madre mía ¿Me ha disparado antes de salir? Es que no, 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 no entiendo Espera, a ver esto ahí lo reanimo ¿Por qué no? No viene nadie Tío, es por aquí igual sí, ¿o qué? Mierda ¿Eh? ¡Ah! Joder Hago en la escopeta Yo creo que era ese el que estaba buscando No, no, no es Qué pena, tío 10-10 Si consigo matar a alguien O que me reanimen Porque este Es que no voy con ningún médico Es que, fíjate tú, eh No veo nada Ahí va, ahí va Pero, pero, pero Un momento Estaba metido En una casa ¿Cómo nos ha aparecido Por detrás? No lo puedo creer No sé cómo me ha aparecido Por detrás Pero Lo ha hecho ¿De dónde voy? ¿Dónde voy? Me había desorientado Por un momento Madre mía Vamos a meter Aquí ya Maldito lagazo, tío Bueno ¿Y eso qué acaba de pasar? Madre mía Qué horror, tío Qué pena Los tenía los dos, eh Los tenía los dos Hostias Y encima salgo aquí Es que soy tonto Venga A correr Los tenía los dos Es que no lo puedo creer Jodo lo que le dicen Respan camper I hope your mother Discancer Ojalá su madre Se muera de cáncer O algo así ¿Le está diciendo eso? ¡Oh, oh, oh! No puede ser ¡Hostias! ¡Hostias! Es que es lo que es este tío Con la maldita escopeta De verdad Se va a cagar Madre mía Estoy apuntando al otro Cuidado Me cae de win Vamos a ver Vamos a ir acabando la segunda parte ¿Vale? Yo creo que en la tercera Acabaremos Y si veo que salga un poquito más Pues dará igual ¿Vale? Como chavales Si os ha gustado Like y Fab Y si os queréis suscribir Para ver más vídeos Pues suscribiros Y venga amigos Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo chavales Hasta el siguiente vídeo Gracias por ver el vídeo ¡Bostoso! ¿Vale? 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 ¿Vale?